de la tarde. Muy bien, y ya está enganchado él, lo puedo saludar. Bueno, ustedes saben que los viernes es el día de la cocina en este programa, porque estamos así de locos los viernes. Y nos animamos a todo. Y hoy una cocina muy particular. A ver. Porque vamos a hablar con Máximo Cabrera, que es cocinero, que es referente de la cocina crudista o raw food, que es una rama del vegetarianismo que no emplea cocciones. Es lo crudo. Cocina crudista, obviamente. Y bueno, tengo acá la portada de su libro, clorofila. Ay, mi hija toma clorofila. ¿Servirá para algo la clorofila? Yo la veo en la heladera, veo en el frasco. No me tienta, te voy a decir la verdad. Pero para eso estamos hablando con Máximo Cabrera, que seguro nos va a ayudar a hacer algo rico, vegetariano, crudista y sano. ¿Cómo estás, Máximo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Muy bien. Estás en Barcelona, ¿no? Sí, en Barcelona, sí, en este momento. Ah, bueno, gracias por atendernos a estas altas horas de la noche. Por favor, dos y media de la noche, no pasa nada. Sí, no sé, estamos una menos veinte pasadas. Qué lindo Barcelona, dos y media de la noche. No conozco Barcelona. No, una de las ciudades más lindas que hay en el mundo. No conozco Barcelona. Escúchame, Máximo, ¿me explicás un poquitito qué es, más allá de que, bueno, hay algo ya en el denunciado que con nota, pero ¿qué es la cocina crudista o raw food? Bueno, básicamente es una cocina que, bueno, no utiliza los métodos de cocción habituales, sino que se trabaja mucho con deshidratación, fermentación y el objetivo es mantener la carga enzimática de los alimentos, o sea, todas aquellas cosas que mueren cada vez que cocinas algo, permanecen vivas y entonces podés absorber mucho mejor, digamos, esos nutrientes. Ahora, debo aclarar una cosa, ¿no? Yo no me dedico solamente a la cocina cruda, me dedico a la cocina basada en plantas en general, en las cuales hay otros métodos de cocción también, pero hablamos de cocina cruda todo lo que quieras porque también lo hago, pero es importante definir que abarcamos una amplia gama de cocina basada en plantas, fermentación, reino funga, etcétera. Espectacular. Sabés que cuando uno escucha hablar de este tipo de cocina o de estas corrientes gastronómicas, decís, uy, esto debe ser dificilísimo, porque hablaste de otras técnicas de cocción, de deshidratación, y uno está acostumbrado a cocinar en el horno, en el hornito eléctrico, en la hornalla, a lo sumo algún osado en un microondas, pero estas nuevas técnicas de cocción a mí me da como complejo. ¿Es así o es un prejuicio? No, es un poco, sí, está basado en no estar tan habituado, pero lo cierto es, por ejemplo, la deshidratación es más antigua que la cocción, es, podés trabajar con los rayos del sol, por ejemplo, o con un ambiente seco, o sea, podés deshidratar cosas en la ventana de tu casa, por decirte, aparte que lo podrías hacer al sol, y ahí mantenés, digamos, toda la energía de los alimentos también, que lo único que ocurre es irse en el exceso de agua, y de hecho hay, o sea, los charquis, hay un montón de alimentos, digamos, fue el primer método de conservación, la deshidratación. Entonces, lo que estamos es fuera de foco. Claro, claro. Pero lo cierto es que es algo que existió toda la vida, igual que fermentar, es dejar cosas en un frasco y que los microorganismos trabajen, no hay tanta estrategia. La kombucha, ¿no? Kefir o kombucha tiene que ver con eso. Kefir y kombucha ponele que pueden llegar a tener un punto más de tener una mínima expertise, pero vos agarrás cualquier vegetal y le pones un 10% de sal, lo pones a fermentar en un frasco y vas a tener un producto espectacular. Ah, ¿sí? No sé, unos tomates, y es algo súper simple, ni siquiera, ni siquiera, tenés que saber cocinar, digamos, también, ¿no? Bueno, ideal para mí, yo no sé cocinar, no sé hacer nada. ¿Me das alguna receta de estas? Bueno, propusiste una conserva, pero algo para el que no sabe hacer nada, como yo que nunca encendió una hornalla en su vida. Pero a nivel de no encender la hornalla, ¿te puedo dar una con tostar unas semillas que puede ser muy buena? A ver. Que se llama duca, pero necesitas tostar una semilla, no sé si llegamos hasta ahí. No, las tosto, las tosto, las tosto, sí, sí, me estiro, me estiro. Se arriesga, se arriesga y lo hace. Te arriesgas, te arriesgas. Mirá, lo que les voy a pasar es uno de los condimentos más antiguos del planeta, que se originó en el antiguo Egipto, y tiene mucho de ritual, porque si hay algo que hace todo el mundo es utilizar la cocina como un método de celebración, de unión, ¿no? Aunque estés solo, estás en contacto con los alimentos o con tu gente, y es muy lindo lo que se puede hacer con este condimento que ha servido como forma de unión durante milenios. Entonces es algo como religioso también, si se quiere, y es un condimento muy simple. Mirá, el duca está bueno y se llama duca, ¿sí? Y se prepara con, necesitas unos simples condimentos y un par de semillas, ¿sí? Avellanas, semillas de sésamo, y después vas a necesitar coriandro, que son las semillas del cilantro, comino y sal, y pimienta negra, cosas que de alguna manera no son muy complejas, pero vas a armar un producto mágico. Mirá. Entonces lo que hacés es simplemente tostás, quizás las avellanas las podés tostar en un horno, así como están en la placa, en seco, sin aceite, sin nada, cinco minutos, y después en un sartén tostás 30 segundos el coriandro, 30 segundos la pimienta negra, 30 segundos el comino, siempre traten de tener especias enteras, porque no pierden tantas facultades. Perfecto. Y después eso lo tostás, lo juntás, y acá te haces un trabajito o en un molinillo de café, o si tenés un mortero de adorno, bueno, esta vez lo usás, y ponés todas las semillitas ahí. Sí, siempre está de adorno un mortero en la cocina, ¿eh? Cómo nos pescaste. Qué decoración hermosa. Y lo que haces es las machacás, no hace falta que quede hecho un polvo, hace falta que quede con cuerpo, y después escucha esto, tomás un buen aceite de oliva, lo servís en un platito, agarrás un buen trozo de pan, y pones este duca en un cuenco, y te juntás con la gente amada, y rompes un trozo de pan, lo embebes en aceite de oliva, y después lo pasás por este duca, y lo comés, y vas a estar comulgando con miles de personas que han pasado esta tierra durante milenios, y estamos todos juntos en esa sensación que es un sabor espectacular. Espectacular. Sí. Y después, si sos creativo, con eso podés hacer, no sé, ponerlo sobre unos vegetales, vegetales, un pescado, una carne cuando sale, o incluso un chocolate, un postre, y vas a tener una dimensión, como muchas capas de sabor, muy interesante. Ah, está bueno para un postre, porque, viste que, bueno, vos lo sabés mejor que yo, pero la pimienta, la sal, con el chocolate, me aridan muy bien, por ejemplo. Así que está bueno. Exacto. Incluso acá, te vas un poquito más lejos porque hay unas especias como el comino que nunca te lo imaginarías en un chocolate, y sin embargo, genera como unos armónicos de sabor en tu cabeza, que son muy buenos. La pimienta, entonces, es avellanas, tostadas en una placa en seco, cinco minutos, semillas de sésamo, el coleandro, el comino, la pimienta negra, eso va a 30 segundos en sartén, sal, y después ese preparado va al mortero, no hace falta que quede hecho polvo, que tenga cierto cuerpo, aceite de oliva en un plato, pan, pan, lo embebes en oliva y después lo pasás por, no quiero decir empanado, pero por el duca, ahí está, y adentro, y listo. Estoy pensando en qué vino elegido. Pero comés, es espectacular. Y si querés precisión, te puedo decir que son 100 gramos de avellana, 80 de semillas de sésamo, 2 cucharadas de coriandro, 2 de comino, una de sal y una de pimienta. Perfecto. Mirá, te todo. Espectacular. No, 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 espectacular. 100 de avellana, 100 gramos, 50 de semillas de sésamo, 2 cucharadas de coleandro, 2 de comino, 1 de sal y 1 de pimienta. Mirá, no tengo todo y listo. La verdad, impresionante. Gracias por la receta, Máximo. Y antes de despedirte, antes de dejarte ir a dormir, porque es la 1 menos 10 de la mañana y la verdad me siento culpable allá en Barcelona, pero igual soy bastante inconsciente. No me siento culpable. Está en Barcelona. Sí, está en Barcelona. Bueno, porque vive en Barcelona. No, no me siento culpable. Bueno, nada. Igual me siento culpable, pero te tengo que hacer esta pregunta que nos desvela desde hace semanas y que ya han contestado varios de los cocineros más prestigiosos de la Argentina, ¿no? Y te quiero escuchar a vos porque venís del vegetarianismo y apuesto a vos. No te quiero condicionar, pero apuesto a vos. Te hago una consulta, mi querido Máximo Cabrera. Ahora, para vos, ¿la milanesa de soja es milanesa? No, la verdad que no. Y mucho menos si es de soja. Sí, este... ¿Qué es jugador? Si vos, que sos cultor del vegetarianismo, no me bancás en que la milanesa de soja es milanesa, yo tengo que cerrar acá este sondeo de opinión. La milanesa es una situación, sí te puedo decir que la milanesa hecha con hongo melena de león es superior a la milanesa, incluso, pero la milanesa de soja es un híbrido un poco loco y a veces peligroso porque no hay mucho control sobre la soja transgénica en Argentina. No sabemos qué tiene. Y eso es medio jodido porque nos estamos envenenando a una población desde hace muchos años. Y entonces, bueno, está bueno estar informado respecto a eso y disfrutar de una milanesa o disfrutar de tu milanesa de soja orgánica. También me parece que está bárbaro, pero bueno, hay cosas que no entran en el mismo código de... Si alguien que comió milanesa toda la vida, una milanesa de soja le parece un acto criminal. Sin embargo, hay otros hongos que vos podés comer en milanesa y elevan. Bueno, chicos, esto y muchas cosas más pueden aprender en Crudo Clases de Cocina, que es también nuestro espacio que está tanto en Argentina como en el mundo. ¿Es YouTube? Arroba Crudo Clases, si quieren ver ahí de qué se trata y aprenden todo sobre Cocina Plant Base de punta a punta. Ay, me encanta. Este es el 12 pero. Los recibo. Arroba Crudo Clases, y ahí aprenden todo y los secretos de la clorofila y todo. Bueno, lamento que no te has sumado a mi cruzada. Igual te digo, estás con la mayoría. Sí, obvio. Porque están bancando muy poco los cocineros últimamente, excepto los Petersen, Donato, Dolly Rigoyen, Santiago Giorgini. Sí, fueron amenazados de muerte. Fueron amenazados. Hay que confesarlo. Gracias. ¿Por qué fueron amenazados? ¿Por abogar o ir en contra de la milanesa? No, fueron amenazados para que voten por el sí, que la milanesa de soja es milanesa. Ah. Pero bueno, aún no te llegamos a encantar a los muchachos. Viste cómo es esto. Si ves que te golpearon a la puerta a las 2 de la mañana, no abras. No abras. No abras más. Ok, ok, ok. Gracias por el contacto y por enseñarnos sobre crudismo y slow food y raw food y todo esto. Gracias. Te mando un beso enorme. Bueno, excelente. Gracias a ustedes. Un beso gigante y salud para todos. Igualmente. Será Máximo Cabrera en el aire del Observador 107.9. No te vayas. Ya volvemos con más.